Paso 1. Poner la cámara en obturador. Paso 2. Poner a una persona en movimiento en un fondo negro. Paso 3. Flash. Paso 4. Cerrar el obturador. ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar un poco sobre John Millie y su obra. John Millie nació en Albania y se fue a vivir a los Estados Unidos en 1923. Estudió en MIT en donde conoció a Ed Gerton quien inventó el Flash y estuvo trabajando junto a él para desarrollar la fotografía estroboscópica y técnicas stop motion. Después de graduarse se dedicó a estudiar la luz y en sus tiempos libres aprendía fotografía por su cuenta. Tardó 10 años en poder vivir de la fotografía y su primera serie publicada fue la del jugador de tenis Bobby Riggs para la revista Life. Millie fue de los primeros fotógrafos que usó el Flash para capturar movimientos que eran demasiado rápidos para el ojo. Capturaba movimientos en un solo instante o series de movimientos en el mismo encuadrón. Con una serie de flashes, técnica conocida como fotografía estroboscópica, Millie logró crear su propia versión de la pintura de Duchamp. Desnudo, bajando por las escaleras. Millie siguió trabajando su carrera completa como freelancer de la revista Life. Retrataba actores, artistas, bailarines, músicos de jazz y atletas. Con estas técnicas, Millie lograba capturar movimientos que eran invisibles para el ojo. Con solo una secuencia de flashes, Millie creaba una cápsula del tiempo mostrando cómo se desentrañaba un suceso. En una sola toma, no solamente mostraba un instante, sino también una serie de acciones que parecen un estudio de movimiento exquisito para el espectador. En esta revista de Life se muestran las primeras imágenes a color de John Millie, en donde congeló movimiento de varios bailarines que estuvo bailando y estirando por 12 horas durante 3 días y solamente les daba de comer sanguches y café. Ustedes seguramente conozcan los retratos de Picasso en donde él pintaba con luz, pues estos fueron realizados con John Millie y los hizo durante 5 sesiones. Una de las imágenes más famosas es en la que lo retrató en la oscuridad de su estudio de cerámica, dejando su cámara en un tripié, disparando el flash por una fracción de segundo y dejando el obturador abierto mientras pica a su dibujador con una luz en el aire a un centaurón, haciendo una mezcla perfecta de ambas fuentes de luz. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle manita arriba y comenten en los comentarios y comenten si les gustaría que hablara de otro fotógrafo. Suscríbanse y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbanse y nos vemos a la próxima! ¡Suscríbanse y nos vemos a la próxima!